Ahora y siempre Justicia por la chicha, la mataron La vecina Vecina, vecina No sea indiferente Se mata la travestis en la cara de la gente Vecina, vecina No sea indiferente Se mata la travestis en la cara de la gente Vecina, vecina No sea indiferente Se mata la travestis en la cara de la gente Vecina, vecina No sea indiferente Se mata la travestis en la cara de la gente Se mata la travestis en la cara de la gente Se mata la travestis en la cara de la gente Se mata la travestis en la cara No. No es tan bien Gracias.